¿Qué te gusta hacer? ¿Y cómo es lo que te gusta? Se puede generar tu dinero. Y me dijeron, no, para diseñar pues no te va a dar para comer. Un cabrón que tiene un chingo de lana de toda la vida te dice, ¿es que no le estás echando gana? Ventures y los titanes de la industria. Ella, a los 21 años, embarazada, sin una carrera, inició 6 emprendimientos y hoy vamos a hablar de eso. Hola, soy Héctor de la Hoya, Ventures, bienvenidos a Titanes de la Industria. Han sido momentos demasiado emocionantes, mientras estoy grabando esto, estoy con mil cosas, güey. Estoy escribiendo dos libros, luego les voy a contar de qué. Estoy obviamente con el otro canal, en el cual estamos subiendo tres videos a la semana. A Reels estamos subiendo todos los días, a TikTok estamos subiendo todos los días. Aquí estamos subiendo también dos a la semana. O sea, son cinco videos largos a la semana, güey. Y tres de ellos son sobre salir a la calle y tratar de tener un emprendimiento. Pero, quiero aprender mucho, güey, quiero crecer mucho. La vida se pasa muy rápido y tengo sed de aprender. No sé por qué ahorita, en mis 30s, me siento como cuando tenía 19 y me encerraba y leía un chingo. Y escuché un chingo de podcast. Y también tratar de darme el tiempo de llevar una vida saludable, ir al gimnasio. Obviamente tener una vida social. Todo esto lo hago porque me llena. Pero también quiero llegar a mis metas porque quiero poder consentir a la gente que quiero. Creo que estas metas me ayudan a construir algo en lo que pueda estar como tranquilo. Pero sé que parece que estoy loco con tanta cosa. Y justo la titán de hoy es Ana José. Ella, a los 21 años, embarazada, sin una carrera, inició seis emprendimientos. Y hoy vamos a hablar de eso. Creo que platicar con ella también me hizo darme cuenta que a veces... Yo, o sea, obviamente no por ella. No estoy hablando por ella y ahorita se van a dar cuenta que hasta se lo dije. Pero a veces digo, güey, estoy haciendo demasiadas cosas. Entonces, necesito calmarme y la vida no se trata de esto. De ir un poquito más despacito para disfrutar las cosas. Entonces, justo ahorita que estoy haciendo todas estas cosas. Lo hago con mucho cuidado de no descuidarme a mí. De no descuidar a la gente que amo. De no descuidar a mi familia. De no descuidar mi salud mental y física. Eso es súper importante. Entonces, claro que todo lo hago con cuidado. Tomo decisiones con cuidado. Digo que sí a cosas que me gustan, que me apasionan y me emocionan. Digo que no a cosas que no me llenan y que no me van a pagar bien. Ese tipo de decisiones antes no las tomaba. Antes decía que sí a todo. Entonces, creo que sentir esta evolución y encontrarme con otra gente que también emprende. Te lleva a reflejarte, entenderte. Y creo que este capítulo es muy interesante por eso. Porque no significa que esté en todo de acuerdo con ella. Pero me llama mucho la atención y creo que hay mucho que aprenderle a alguien que dice. ¿Sabes qué? Voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Puedo hacer las cosas a mi manera? Y también, ¿qué se necesita para hacer las cosas así? Ella, yo la busqué porque se dedica a ser nómada digital. ¿Y qué es esto? Que puedes trabajar donde tú quieras. Desde el lugar que tú quieras. Tener un buen trabajo. Y que puedas ganar dinero sin tener que estar en una oficina. Que a veces a mucha gente le drena la vida y la energía. Ojo, esto no significa que seas libre totalmente. Los trabajos son muy diferentes y depende de qué trabajo consigas. ¿Cuánta libertad vas a tener? Y a veces puedes estar en la playa llorando. O sea, hay muchos tipos de trabajo. Así que eso depende muchísimo. Híjole, este capítulo está muy interesante. Es muy inspirador justo por estas razones. A los 21 años se sale de casa sin el apoyo de nadie. Embarazada. Sin una carrera universitaria. Seis emprendimientos. Y bueno, acá por la isla como vamos. Tenemos Isla Venture Tiana. Ya tenemos threads. Ya tenemos también el grupo de la Isla Venture Tiana en Facebook y en Instagram. Es mucho más grande en Facebook. Pero ojalá podamos crecer en Instagram. Si tú usas mucho Insta, te lo dejo aquí abajito por si te quieres unir. Está en mi perfil y ahí te va a salir Isla Venture Tiana y te unes al grupo. Ahí les mando piolines, les mando memes y cosas así. En el nuevo canal, en Ventures Go, a veces digo, wey, ¿tomaría la decisión correcta abriendo este nuevo canal? Y espero que ustedes me ayuden a confirmar que sí. Mientras grabo esto, todavía no llegamos a los 10 mil suscriptores. Pero pienso esto, wey. Sí, todavía tenemos 9 mil y pico suscriptores. Pero cada video tiene 5 mil vistas. Así que es la mitad de la gente que está suscrita viéndolo. Y eso me hace sentir mucha paz y me hace sentir muy feliz. Intento no compararme con los demás. Pero eso es lo que hay. Aquí abajo les dejo todas las cosas que acabo de mencionar. Están aquí en la descripción. Y espero que disfrutes mucho este capítulo. Esto es Titanes de la Industria. Y yo soy Héctor de la Hoya Ventures. ¿Me puedes explicar de la manera más chilera qué es ser nómada digital? Básicamente es agarrar tu computadora para trabajar donde usted la gana. ¿No? En baño, en tu casa, en la regadera, en la sala, donde quieras. Trabajar todo vía internet y cobrar de forma digital. ¿Cómo sé si es para mí o si no es para mí? O sea, ¿para quién es ser nómada digital y para quién no es? Bueno, aquí hay un tema. Porque hay tres tipos de trabajadores remotos. Están los que son como home office, que es como el típico empleado godín, ¿no? De 9 a 5, que te mandan a la casa y tienes tu horario. Y está la parte del freelanceo, que es una persona que vende un servicio digital y tiene como su cartera de clientes. Y el nómada es más que nada lo mismo que la mezcla entre la mitad del godín y el freelance, pero que busca más como moverse, ¿no? Casi siempre es como para la gente inquieta. Las que tenemos como más ansiedad de estar en un solo lugar es que agarro mis chunches y me puedo mover a otros lugares sin la preocupación de tener una casa. O sea, ¿el tercero es una mezcla de los dos? Ajá, por así decirlo. Ok. Solo que obviamente por el estilo de vida los nómadas ocupan más dinero, ¿no? Porque pues los aviones salen baratos, no son gratis. Entonces, pues todo el tema de los gastos de salir a conocer lugares, pues viene de tu lado. Casi siempre los que son freelancers o son de home office, tienen un solo empleo, que son diseñadores o trabajan por una empresa y hasta ahí. Ok. Y casi siempre los nómadas en general tenemos fuentes de ingreso, más de una, porque pues si no, no damos, ¿no? Ahora sí que es más fácil. Ok. Me comentabas que tienes seis fuentes de ingreso diferentes. Seis por el momento. A ver, cuéntamelas. Pues... Una por una. ¿En orden de cómo empecé o cómo van ahorita? Sí, claro. Tengo ahorita una agencia de marketing. Ok. Hacemos contenido de redes audiovisual, diseño gráfico, campañas, etcétera. Ajá. Tenemos una agencia de manejo de influencers. Donde creamos influencers de cero o hacemos ya influencers de medianos y grandes para colaboración con campañas y eventos. Super. Webinars, conferencias, etcétera. Tenemos una e-commerce de productos de tecnología, todo es digital. Exportamos e importamos de China y de varios países hacia productos, teclados, mouse, lámparas para este tipo de cosas. Yo doy cursos justamente para preparación para gente que se quiere introducir al mundo del marketing o de project manager, como una escuela digital, ¿no? Creo cursos. Obviamente, mis redes que monetizan, YouTube, TikTok, Instagram y las colaboraciones. ¡Guau! Sí. ¿Y qué tan grande es tu equipo? El año pasado éramos seis, pero por temas de Rusia tuvimos que reducir equipo porque perdimos clientes. Y ahorita somos mi pareja, yo, existente y un diseñador. Somos cuatro. Ok. Y los cuatro manejan las seis. Manejando seis negocios. ¿Empiezas uno y hasta que ya lo echas a andar empiezas otro o eres fragmentada? Ojalá, 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 no, hombre. ¿Ven mis ojeras? Son porque no duermo, ¿no? Son porque no duermo. Ok. No, fíjate que yo empecé poco antes de la pandemia. Yo decidí en ese momento con mi actual pareja, decidí ser mamá. Cuando a todo mundo lo estaban corriendo, dije, pues, madre, es buena idea tener un bebé ahorita, ¿no? Ok. Trabajaba por una oficina de aquí, de Ciudad de México, aún tenía un jefe, pero pues, igual, el típico, nunca me sentí, como dicen, ¿no? Del montón, ¿no? El quiero hacer algo diferente, poner mi voz en algún lugar. Y empecé a decir, bueno, me quedan nueve meses de embarazo para conseguir un trabajo remoto. Y conseguí un empleo con una empresa de Nueva York, logística. Nunca había hecho eso. Solamente fue como, sí, 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 cómo hacer el ego investigo, cómo lo voy a entregar. Ok. Me contrataron. Fui más como el fake it until you make it, ¿no? El, ahora sí que, créetelo hasta que lo seas, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue creértelo? En puta. O sea, hace un pinche año, ¿no? A Project Manager, después como a los seis meses. Ok. Me contrataron y estuve parcial. Trabajaba en la oficina de 9 a 5 aquí en México y luego llegaba a mi casa de 5, una de la mañana a trabajar en digital. No dormía, obviamente, y aparte embarazada, pues imagínate. Y al año, ya que estuve así como testeando, porque el mundo era nuevo para mí, pues solamente llega la pandemia, hay más ofertas de empleo remoto, por el COVID, todo lo que pasa. Y digo, ¿sabes qué? Está chingoncísimo trabajar en pijama, ¿no? O sea, no pararme. Por mi último del bebé, me habían mandado como full time ya a casa. Ok. Entonces renuncié a mi empleo y me quedé con esta empresa. Obviamente, pues no tenía ninguna prestación ni nada, pero ganaba más. O sea, renunciaste al empleo que sí era presencial. Ajá, al que era como el típico empleo mexicano que te dan seguro y todo. Renuncié para comerme totalmente a una empresa digital de Nueva York. Ok. Me subieron de puesto a gerente de esta empresa. Manejaba 40 estados de Estados Unidos. Y ya de ahí, pues me gustó. Me quedé más o menos trabajando con niños como año y medio. Y ahí fue cuando dije, oye, yo siempre quise hacer igual contenido, ¿no? Ahora sí que te digo, te veía a ti y era como de, güey, yo quiero eso, ¿no? Entonces, pues sí, para mí era el, pero nunca tuve como el, ¿de qué voy a hablar, no? Porque el típico, no sé de qué hablar. Y para mí fue como de, a ver, estamos en un punto donde la gente no tiene trabajo, donde la gente se está quedando sin empleos. Voy a hablar de cómo yo conseguí un empleo en línea, ¿no? Sin saber nada, porque yo no tengo carrera. Me quedé con la carrera trunca porque no la pude pagar. No tengo carrera ahorita porque, pues, en este momento no me alcanzaba. Llevo a entrar a los tiempos. No tenía experiencia laboral. O sea, nada realmente bueno. Y empecé a grabar mis TikToks, ¿no? De cómo conseguir un trabajo en tres pasos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y de repente dije, no, pues a nadie le va a interesar porque la gente que va a querer trabajar me hice viral. Y ya de ahí la gente empezó con que, oye, queremos hacer unos trabajos remotos, abrir YouTube. De repente YouTube monetizó en cuatro meses y fue como de, güey, ¿qué está pasando aquí? Esto no lo esperaba. Me empezaron a pedir cursos. Ahí fue cuando crecía ya como la tercera fuente de ingreso. Fue como de la nada. No fue planificado en sí. Empecé con, te digo, con el trabajo. Luego con las redes, luego con los cursos. Y me enamoré de las redes. Y fue como, güey, me quiero cambiar a esto. Después de ahí me convertí en asistente virtual. Abrí una agencia por un tiempo haciendo la asistencia a la gente de varias partes del mundo. Me aburrió. Así que me autoenseñé diseño. Siempre había querido aprender diseño, pero no me alcanzaba para pagar la carrera. Así que lo aprendí con puro tutorialcito de YouTube, ya sabes. Me aburrió y me enseñé programación. Y luego aprendí dibujo todo por mi cuenta. Fue como de ahorita, pues no tengo lana, pues con lo que salga. Y ya con lo que me entraba de ingreso, pues de pequeños proyectos. Me pago ahora sí ya más diplomados, etcétera. Hasta que dije, güey, me quiero dedicar a las redes completamente. Y dije, madre, voy a abrir una agencia de marketing. ¿Tengo título? No tengo ni madre. Pero pues a ver con lo que sé que se le puede hacer, ¿no? Y siempre fue la idea como de, sabes qué, mira, si te la crees. Entonces, al final hay mucha gente que no tiene estudios y lo puede hacer, ¿no? Órale, enséñate. Me puse a leer, me iba a la biblioteca a buscar libros. Empecé a ofrecer lo que sabía hacer ya, pues por mi cuenta, con varios clientes de la calle. Así de que tocando puerta en puerta, luego digital. Me contrataron, mágicamente salió bien. Y dije, ah, pues voy para esto. Dejé todos los demás micronegocios y me quedé con la agencia. Empezó a crecer. A la par seguía con mi empleo de Estados Unidos todavía. El de logística. Trabajando, sí. Trabajaba aún casi 24 horas todos los días. Y de repente llegó un punto en el que ya estaba atascada. Entre cursos, contenido, logística. Y la empresa de marketing fue como, güey, qué suelto. En la empresa me quieren subir. Otra vez de puesto me querían mandar a vivir a Nueva York. Me llegó luego una oferta de Francia ya por mi currículum. Que ya múdate para mañana ya aquí. Pero pues en su momento no podía. Entonces, este, dije, no, pues ¿sabes qué? Suelto la empresa y me quedo con mis negocios, ¿no? Tengo ya ahorita dos años y medio viviendo de mis fueras empresas. Ok. Y ya de ahí, pues, tuve otro ahorrito. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago con este dinero? Pues vamos a comprar para hacer un e-commerce. Y empezamos a abrir la tienda de tech. Yo me separo. El año pasado, pues, termino mi relación con la pareja que tenía. Vuelvo a iniciar ahorita, pues, con mi pareja actual. Mi pareja actual tenía una agencia también de marketing. Pero él era más como de B2B, como todo en cara y en oficina. Y fue, ¿sabes qué? Oye, pues, yo soy influencer. De hecho, él era mi follower. De ahí me conoció. Como hace un año y me dijo, yo cuando te vi dije, quiero que sea mi novio. Ahora somos novios, ¿no? Yo no sé quién le rezó. O sea, TikTok sí sirve para ligarte. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? A ver. Sé que no va del tema, pero ¿cómo le hizo para ligarte por TikTok? Lo hemos visto. O sea, para eso de como una semana nos sentamos a ver. Él me seguía desde enero del año 2022. Ok. En julio hablamos el año pasado, en 2022, la primera vez. Y hasta noviembre lo conocí. O sea, de que un día me mandó un mensaje así como de, hay otro más, ¿no? Y no lo pelé. Y de repente un día, ¿por qué no busco buena pareja? Y de repente fue de que un día me dijo, oye, te invito a un café. Y yo va. Y ahora vivimos juntos. Entonces, ahora es padrastro de mi hijo. Entonces, en el proceso me dijo, yo adoro lo que haces, no sé qué. Él es más chico que yo, ya tiene 21, yo tengo 24. Y le digo, oye, Manu, tú haces igual marketing, pero él es más como bueno hablándole o en persona. Yo más digital. Él es mejor con las páginas web y los ads. Yo como más con la parte creativa. Él también ya facturaba bastante, pues, por su lado. También tiene tiempo que dejó la carrera y también emprendió. Y le digo, ¿y si nos fusionamos? Y hacemos negocios juntos porque trabajamos bien, nos llevamos bien. Va. Y desde diciembre para acá ya vamos trabajando ya juntos. Duplicamos todavía ingresos. Y ahorita, este, ahora, de repente, pues, me voy a grabar contenido. Este también, por eso se hace también influencers ya. Contratamos a más equipo ahora. Y ahora lo que hacemos es generar negocios de todo lo que encontramos. También queremos poner una e-commerce de una sex shop, más bien. Y así, nos la vamos por la vida pensando cómo se puede hacer más dinero que se pueda manejar digitalmente. Y no sé si me puedas contar un poquito cómo fue tu monólogo interno. Primero renunciando a tu primer trabajo y luego al de logística. O sea, cómo fue tu batalla interna, cómo te convenciste o qué fue lo que te impulsó. Porque creo que es el miedo más grande que tiene mucha gente renunciar a algo que no los convence, pero pues es seguro, entre comillas. Fíjate que está muy cagado. Porque haciendo memoria hace un par de meses, yo siempre fui así la niña recha de la escuela. No tenía amigos, siempre, como ves, muy delgada, siempre sufría bullying porque sales muy delgadita. O sea, yo estaba en la esquina siempre así con la cachucha que parecía película de terror, ¿no? De que voy a balancar en cualquier momento. Y yo me acuerdo que un día en la secundaria el maestro nos pregunta, ¿a qué se quieren dedicar? Esto te hablo de que fue hace seis años, ¿no? Ni siquiera habían trabajos remotos. Y todo mundo, yo quiero ser, porque aparte yo era una escuela de niños ricos, ¿no? Y pues yo era pobre en su momento, ¿no? Yo vengo de Cotitlán cuando nací, entonces pues yo venía de barrio, barrio, ¿no? Me dicen a mí, ¿y tú? Y yo siempre fui así como la abeja negra, ¿no? La que era rarita, la que era muy como perdida. Y les digo, pues yo no sé qué voy a hacer, pero quiero tener una empresa y dar trabajos. Y quiero trabajar en mi casa. Y todos, no, ¿cómo crees? Qué pendeja, ¿no? Y le digo a mis chicos ahora, es que no mames, trabajos en mi casa, doy trabajos. Y trabajo, y o sea, soy jefa, ¿no? Entonces, cuando, siempre me metieron como el típico plática de, ¿sabes? Vives, trabajas, te casas y te mueres, ¿no? Ahí. Y el típico como de trabajar es la única forma de tener éxito y tener una carrera, etcétera. Claro, y buscando la aprobación muy específica. Sí, justo, ¿no? Entonces, yo le decía a mis papás cuando entré a la carrera, es que yo iba a estudiar diseño desde muy chica. Y me dijeron, no, para diseñar pues no te va a dar para comer, ¿no? Vas a morirte de hambre, el típico, ¿no? Me metí a negocios. Pues, por seguro, una empresa segura, ¿no? Porque iba a trabajar en la aduana, la fregada. Y ya para séptimo semestre me iba a graduar y digo, güey, no me gusta. Entonces, dejé la carrera y me dicen. Siento que todos los de negocios tarde o temprano somos blogueros. Sí, sí, justo, justo. Somos traumados de que venimos a otra cosa. Cuando doy conferencias me dicen de que yo estudié negocios por ti. Y yo de que, pues, yo no viajo por negocios. Yo viajo porque creo contenido. Justo. Mejor crea. Si quieres tener algo parecido, pregúntate cuál fue el camino específico de esa persona, ¿no? Sí, claro. Sí, no, el punto es que, o sea, siempre era como ese tema de tener una carrera segura, estudiar una carrera que te da dinero, ¿no? Que abogado, que médico, que la fregada. No me gustaba. Y para cuando yo, este, vivo sola desde los 19 años, me salgo de mi casa, tenía como de alguna manera todas las comodidades, y me dicen mis papás, ¿pero por qué? Si tienes carrera, te pagamos carrera, comida, techo, o sea, ¿qué onda? Y le digo, ¿sabes qué? Ese es el tema. Yo no sé cómo hacer nada por mi cuenta. Y en el momento en el que yo, o tú no estés, puta, ¿qué voy a hacer? O sea, yo tengo que salir a ver qué me gusta porque ni siquiera me conozco. Odio mi vida, o sea, no me gusta ni lo que hago, ni quién soy, ni cómo soy. Era muy cohibida. Pero nadie sabe los 19, ¿de dónde salió esa inquietud? ¿Qué película viste que te hizo, o qué fue eso que te hizo querer madurar tan rápido? Yo creo que soy hija de papás divorciados desde los tres, y siempre me hicieron como crecer muy rápido. Yo a mis siete ya me cuidaba a veces sola. Yo creo que también fue eso. Y como el tema de siempre quiero más, ¿no? Yo creo que por el mismo en su momento, mis daddy issues y traumas issues, era el quiero hacer algo con mi vida que me haga feliz. Quiero depender de mí. Poder depender de mí. No sentir como que hago el patrón de los demás, o sea, no sé, ¿no? Entonces, sí fue como el tema de, puta, ¿y si me equivoco? ¿Y si la cago? O sea, ¿con qué cara voy a llegar de pendeja a decir qué crees? Me equivoqué, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo tomé un curso de superación personal con un chico de Colombia, no sé qué país, y me dijo una frase que creo que fue así mi pedo, así, que me cambió. Yo tenía en ese momento 19. Y dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y verga, fue así de que es mi pradita tatuada. Ok. Y el siguiente día me levanté, con mi mamá, y le dije, me voy de la casa mañana. Y yo, ¿no tienes trabajo? Y yo, no me importa. Agarré un autobús, me fui a Cornavaca y me tiré de un paracaídas a 15 mil pies de altura. Mamá, te vas a morir. Y yo, pues, no me importa, pero me voy a morir feliz porque tengo que ver qué onda con mi vida. Siempre fue así. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Sí. No, yo tampoco, pero eso me hizo el click y fue de chico de su madre. Voy a rebelarme contra todo lo que no me gusta. Contra la gravedad. Luego me quedé sin empleo un tiempo que vivimos con el mejor amigo de pasear perros aquí en La Condesa. Ok. Porque nos corrió nuestro trabajo y fue así de, yo no vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tengo que hacer lo que se tenga que hacer, pero me quedo aquí, ¿no? Y no sientes que ir por las cosas buenas, que es saber quién eres, saber qué te gusta, qué no te gusta, poder depender de ti, son cosas positivas, pero como que la sociedad te asusta cuando quieres ir a buscarlas, como que lo ven como algo malo. Fíjate que yo creo que estamos como tan acostumbrados a que siempre hay que tener todo seguro, que creemos que lo no seguro es malo cuando es parte de la vida. Ese es el pedo. Que nadie es seguro de todas formas. Que nadie te prepara. O sea, simplemente es lo que les digo, me dicen luego aquí, ¿no? Mis chicos. Es que yo tengo un trabajo donde me pagan súper bien, donde me va bien, pero soy infeliz y me da miedo dejarlo. Y les digo, cabrón, en COVID, ¿cuánta gente con un buen trabajo no lo corrieron? O sea, eso puede pasar en cualquier momento. Yo prefiero tener dos pesos en la bolsa, pero vivir de lo que amo y estar contenta, que sentirme que me levanto cada pinche día agarrándome del camión para decir, güey, mi vida me choca. O sea, es el tema que la gente te hace sentir, yo creo que por creencias, ¿no? Creo que esto me da poquito ya más roto poco a poco, pero el tema de hay que tener todo planificado, todo seguro, todo como lo marca la sociedad, porque si no es como, eres raro, eres diferente. Y como no es lo que tenemos como en el patrón, está mal. ¿Pero tú crees que ese tipo de rebeldía es para todo el mundo? Yo creo que sí, pero hay que tener los huevos bien puestos. Ok. O sea, perdóname que lo diga así, pero es muy diferente. Creo que todos internamente, hasta mis papás, tienen esa hambre. Creo que todos tenemos como mano esa hambre de ir por más. El tema es que a muchos les gana el miedo. Claro. O sea... Ay, no sé, yo siento que hay gente, yo envidio a la gente que se satisface súper fácil. Sí hay gente así. Sí, claro. Pero, o sea, yo me identifico con esto que comentas de, quiero hacer mil cosas a la vez, y aunque ya esté bien con algo, quiero estar viendo, o con que me salga un TikTok de que, yo podría hacer eso. Quiero ponerme las notas. Puedo sacar dinero de eso. Pero veo gente que dice, yo ya tengo mi trabajo, todo está seguro. Y creo que también es como el lado negativo de esto, que, bueno, yo lo identifico en mí, no sé si sea algo común, pero también puede ser pesado que disfrutes tu trabajo, porque podemos ser jefes súper tiranos con nosotros mismos. Justo. Y es su envidio de la gente que tal vez no disfruta su trabajo, pero saben que cuando salen de esa puerta, hasta el día siguiente no se acuerdan de nada y no les importa nada. Y a veces uno, estando en casa trabajando, que yo creo que ese es como el lado negativo, estando en casa trabajando es de que no apagas el cerebro nunca. Porque hasta cuando estás viendo una serie es de que podría producir, no sé qué. Y es como, pues, espérate. Pero, o sea, fíjate que también es un tema, porque a mí justo me pasa eso, ¿no? O sea, digo, yo he visto con mi psicóloga que es más tema de súper su respetación propia, como esa parte de no se acepte como con nada, ¿no? Siempre es como un juicio más, que más, que más, que más. Yo siento que tiene, como dices tú, sus pros, porque obviamente no te conformas con poco y creo que es la gente que justamente logra más cosas. Claro. Pero a la vez también de repente es como este tema de, güey, ya me cansé, me quiero apagar un ratito. Sí. Y no puedo, ¿no? Y creo que también es otro punto a tomar en cuenta. Sí. Si el tema de las vacaciones, digo, no sé, yo creo que los emprendedores ven mucho este lado de que yo no podría tener un número limitado de vacaciones, pero luego cuando les preguntas o nos preguntan, ¿y cuántos días de vacaciones te has tomado tú o cuántos te das? Y es de que, fuck, ya llevo un año y no sé cuándo fue puente. Llevo dos años sin tomar nada, sí. La semana pasada creo que fue puente, ¿no? Sí. Me dicen, ahora es fin largo, güey, fin largo, ¿de qué me hablas? Claro. Pero obviamente tampoco es siempre así, ¿no? Aquí, por ejemplo, te digo, ayer me dormí hoy a las cinco de la mañana y fue así de que en vivo. Así también, puta, órale, cafecito y para arriba, ¿no? Sí. Pero te medirás donde digo, güey, esta semana no quiero hacer nada, ya dejé todo agendado, dormir. O sea, también pasa. Claro. ¿No? Ahora sí que al final, mira. Que es un privilegio por el que se trabaja. Sí, claro. Pero poder decir, este martes no estoy funcionando. Sí, justo. Y no voy a funcionar porque por salud mental, pues sí es una de las ventajas. Justamente, casi, salud mental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando fui a trabajar remoto fue un tema que me dio muy cabrón. No pasa con todas las empresas, pero me pasaba mucho en empresas físicas que era el, ah, te sientes triste, uh, pues lo siento, ¿no? Pues vente a chambear, ya, a chambear. Sí. Uh, y te sientes mal, pues me vale madres. Y acá era cuando, por ejemplo, tengo un cliente con el que hace dos semanas estaba así de que mal, mal emocionalmente. Y le dijo, sabes que, oye, güey, no te voy a entregar el contenido, la verdad es que tengo estos temas en mi vida. Y se abran a ser súper abiertos y todos de, Ana, no te preocupes. Te deposité para que vayas a tomarte un café. O sea, sí, cosas que dices, güey. O sea, like, esto es real. ¿Era de México? ¿De dónde era? No, de Canadá. Ah, ok. Digo, también, también he tenido suerte. Digo, no sé, no estoy generalizando, pero sí sonaba primer mundista, su cotorreo. También era de todo. Sí, claro, claro. No, también era de todo, pero en general he tenido buena suerte así de clientes que, a mi hijo, luego nos hacemos colaboraciones de alguna cosa y, ay, les mandé algo para Alex, ¿no? O para ti, o te mandé un extra porque me caíste bien. Y yo, uy, qué pedo, eso no pasa aquí, ¿no? ¿Y cómo funciona el querer tener varios trabajos a la vez? ¿Siendo un homeboy digital? ¿No se enojan? ¿No chocan los horarios? Mira, aquí hay de dos. O sea, me he tocado dos panoramas. He conocido gente que me dice, no, pues yo vivo de mis propios negocios y solamente tengo una cartera de clientes. Ahora sí que eres como una empresa igual, ¿no? No tendría por qué enojarse siempre y cuando tu cliente, pues, esté contento. Easy peasy. Es cliente, no jefe. Sí, no es cliente. Entonces puedes tener muchos clientes. Sí, bueno, Manuel dice que sí tenemos muchos jefes, ¿no? Él dice, no mientas, no son chingo de jefes. Pues es que son clientes que te tratan como jefe. O sea, sí, claro, justo, al final sí pasa, ¿no? Claro, sí, hay de todo. Pero si hay de repente conocido gente que me dice, no, por ejemplo, mi mejor amigo lleva trabajando remoto cinco años. Él empezó poquito antes que yo. Y él sigue con una empresa, con una empresa que le paga cada quincena porque le gusta más tener como un salario seguro que como yo que de repente puede caer mucho, puede caer poco, depende del negocio, ¿no? Ok. Y él, por ejemplo, tiene dos trabajos, uno en la mañana y otro en la tarde de medio tiempo y sus jefes igual. Depende del jefe. En su caso me dicen, siempre y cuando la chamba salga, les vale cacahuate que haga con mi vida. Si quiero hacer en la noche, no sé, irme a bailar y en la mañana a trabajar, ¿está bien? Siempre y cuando entregues. Pero también como todo habrán clientes que te digan, o jefes, ¿no? Ay, no, yo solamente quiero para mí. Yo siento que es cuando les digo, güey, esos trabajos no los tomes porque es gente que no te quiere ver crecer. Claro. O sea, no manches, ¿quién te limitaría como a hacer más? Y, por ejemplo, ¿crees que podamos armar ahorita un mini tutorial para alguien que tiene 18 años? Tal vez no tiene el apoyo de sus padres y, pues, por tener 18 años o por las posibilidades, no tiene una carrera universitaria. ¿Cómo puede empezar? Mira, yo se los digo siempre. Si este contenido lo están viendo, güey, son privilegiados. Desde ahí. Todo lo demás que puedan meter del por qué no tienen un empleo remoto es un pinche pretexto. Ok. O sea, es tan sencillo como agarrar YouTube. También tenemos un canal con un chorro de cursos y videos. Y buscar cómo ser asistente virtual. Cómo ser community manager. Obviamente elegir el área. Tengo en mis redes un montón también de documentos con todos los tipos de empleo que son, yo creo que más de 500 que puedes hacer remoto. Ok. Elegir uno y decir, a ver, güey, así como investigas papitas del TikTok, ponerte a investigar qué habilidades ocupan para un asistente virtual o para un community o para un creador de contenido. ¿Qué habilidades crees que tú son sí o sí? Pues, en general, para cualquier trabajo remoto, si lo generalizamos, ser súper organizado. Eso sí es un, yo era súper desorganizada y es como, aquí no tienes, tengas una empresa o un cliente, tienes que levantarte tú solito. Nadie te va a decir, oye, ven, levántate. Oye, es tu trabajo, es tu chamba. Esa parte. El querer aprender, ¿no? Porque luego me vienen con que, quiero un trabajo remoto porque quiero cambiar mi vida. Tú lo sabes, los vivido más que yo. Hacer tus cosas cuesta. No es como cuando te levantes y, uf, ya tengo todo, o sea, mala. No, y también, creo que una cosa es poder ser nómada digital o trabajar remoto, hacerlo desde donde sea. Y luego también es organizarte para así sacarle provecho. Justo. Porque puedes trabajar de lejos y no ir a la playa en mil años, ¿no? Claro. O sea, o como la gente que vive en ciudades con playa y nunca van, ¿no? Pero es la parte, creo que, de querer hacer las cosas, ¿no? Porque luego vienen con su ilusión de, ay, quiero cambiar y quiero viajar como tú, o quiero ser empresaria, o quiero tener un empleo digital. Cuando les dices, oye, ponte a leer un libro, oye, estudia, oye, haz algo diferente. Te va a tocar quizás un mes de chinga de levantarte temprano, pero a costa de, ah, no quiero. Ay, ¿cómo? ¿No solamente con un click? Ay, papita, güey, o sea, ojalá, ¿no? Entonces, es eso, creo que más que nada eso. Creo que aunque tengas las ganas de hacer las cosas, y como te decía, los huevos y impuestos, ya tienes la mitad. ¿Y te ha tocado ver cambios en ese tipo de personalidades? La gente, gente que ha estado cuando me dan cursos, eh, tengo una chica que... ¿Qué provoca esa llama? ¿Se puede prender o la tienes que traer ya? Uf, yo creo que hay de dos. Es que, ¿sabes qué? Esto, o sea, me podría expandir muy cabrón. Dale, dale. Porque aquí pasa a veces, yo creo, como te decía, creo que todos tenemos esa parte interna. Creo que todos tenemos como de niños, un sueño que soñábamos, ¿no? Sí. Un sueño que soñábamos. Que ser bombero, que ser médico, que ser creador. Pero a veces siento que la misma sociedad o los mismos miedos te lo apagan y sigue ahí. Pero no tienes de repente a nadie que te dé como ese, güey, yo creo en ti. Ni siquiera tú mismo, ¿no? Entonces, creo que la puedes tú prender solo si tienes la capacidad. O a veces agarrarte de alguien que veas como su historia y digas, puta, si este cabrón pudo, yo también puedo. Claro. Creo que eso sirve mucho, bueno, no sé, siento que leer autobiografías es una de las cosas que más sirve y ver cómo alguien fue subiendo, ¿no? Justo. No ver a alguien que ya está en la cima o siempre ha estado en la cima porque es, solo vas a sufrir, creo yo. Entonces, creo que es bueno saber como el origen de las historias. Como que lo idealizas, ¿no? Más bien. Claro. Claro, o dices, ¿por qué no soy tan bueno como esa persona? Ah, bueno, porque los papás millonarios, ¿no? Sí, sí. Es un cabrón que tiene un chingo de lana de toda la vida. Te dice, es que no le estás echando ganas. Sí, ándale, ¿no? Es que te voy a echarle ganas justo. Justo, justo. Yo, sí, tienes razón, voy a echarle ganas, Gaby. No. Fíjate que hay una cosa que yo les digo a los chicos que luego me escriben y les digo, a ver, a mí me gusta, yo no te voy a decir cómo conseguir un empleo remoto, porque no me ocupas, güey. Búscalo en Google. O sea, yo más bien andamos a ver qué te gusta hacer y cómo es lo que te gusta, se puede generar tu dinero. Claro. Ahora, dentro del camino de generar dinero, vamos a generar una cajita de herramientas, que así le llamo yo, para aguantar los putazos. ¿Cómo es eso? Cuando te sientes solo, o sea, digo, yo llevo en terapia casi como siete años y temas de leo muchísimo, tomo las TED Talks, o sea, ¿sabes, no? Claro. Conferencias. Pero hay días donde digo, oye, no me levanto de la cama también y estoy así de que me quiero morir y me comparo con todo mundo. ¿Por qué me pasa? Creo que a todo mundo le pasa. Yo he aprendido mucho, alguna vez me dijo una psicóloga, que esta parte como del crecimiento personal no es para que tu vida se la solucione méxicamente, porque al final la vida siempre va a tener como altas y bajas, es parte de... Sino porque te vas a hacer lo más fuerte. Ajá, y justamente que tengas como un, ok, tengo un momento malo, hoy me siento triste, hoy ve, no se quiere levantar, tengo la opción A. Ya sé que ir a terapia me ayuda. Terapia no funcionó, voy a leer. Leer no funcionó, plática motivacional. No funcionó, sino más bien construir como justamente, como te decía, una caja de herramientas, a ver de dónde me agarro, porque no siempre va a estar alguien ahí para ti. Hay una frase que una vez leí en un libro que decía, tienes que aprender a nadar solo antes de que alguien más te enseñe cómo nadar. Y es como, wey, o sea, sí pasa. Aunque tengas una abuela llena de amigos, no siempre van a estar para ti, porque tienen pendientes. Y nadie puede estar en tus zapatos. Justo, entonces es como esa parte de, creo que es lo más importante. O sea, como ahorita me preguntabas, el que decidan a qué se quieren dedicar, que sea realmente una cosa que les mueva las emociones. Yo les digo, no agarra solamente un empleo remoto por el dinero, sino que realmente te haga feliz. Porque si solamente lo agarras por dinero, vas a acabar como otro godín, pero digital. En cierto punto frustrado, triste, etcétera, ten los huevos para agarrarte la chinga también, la parte mala, no solamente quieras la parte buena y trabaja en ti. O sea, siempre, ¿no? Porque es la parte en la que te va a levantar en los momentos malos. Y con el tema de los tiempos, ¿cómo empoderarías a papás o mamás solteros, que además son emprendedores o nómadas digitales? Cuando yo me separé de mi pareja anterior, usualmente yo siempre estaba con mi pareja, tengo un hijo de dos años, y pues obviamente a los niños, es una cosa también que aprendí muy cabrona, ¿no? Es muy diferente ser emprendedor sin hijos, que ser emprendedor con hijos, porque a los niños no entienden. Yo le digo luego a Alex, oye, papi, es que si no trabajo no hay para pañales. Y Alex, a tata. Y yo, no, a tata, no. Es que, papi, hay que sacar dinero. Y Alex está, o sea, Alex es de que nació de una semana y estaba conmigo juntas. Me encantan las pinches juntas, es más bilingüe que yo. Estaba junta y se sienta y habla, ¿no? Entonces, es lo que les digo, adaptar tu mundo, hablando un poquito de maternidad, ¿no? Claro. Al mundo de ellos, ¿no? Enseñarles, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, él tiene su mini compu de plástico con su tecladito, tiene su mesa igual que la mía, pero en mini. Guau. Y luego como las actividades más como, vamos a jugar a que tomamos notas, ¿no? Y le paso las notas. Pero también de repente es donde, puta, no me suelta, mi compu me la descompuso, así de que un día agarro burbujas y, mamá, y yo no. Hasta no puse el teclado, me compro otra parte. Es como esa parte de ahora sí que, digo, si son papás lo entenderán, sobre todo chiquitos, ¿no? Que los niños no mandan a la escuela o así. A mí me tocaba de repente estar todo el día siendo mamá soltera cuidando a Alex. Ni modo, trabajar en la noche. Cafecito y lo que toca. O sea, ahora sí que de mientras tanto. No queda de otra. ¿Y cómo solucionaste? ¿Cómo hiciste este cambio? Hace rato me comentabas que antes eras desorganizada. ¿Cómo fue ese cambio? Porque es súper complicado. Además, cuando están cambiando todo el tiempo tus clientes y también tus metas, ¿cómo logras organizarte? Pues mira, creo que como quiera todos somos evolutivos, ¿no? O sea, nunca somos como la misma persona. Creo que para mí, en mi caso, primero fue neta, hacerme bien honesta. De güey, la neta, no te voy a mentir, yo soy bien huevona. Con todo ese negocio es puta. Soy la persona más huevona que conozca. Pero para mí fue, a ver, ponte a pensar. Si sigues de huevo viendo todo el día Netflix y Gossip Girl, ¿cómo vas a tener una vida que sueñas? Pero bueno, dicen que la gente más huevona es la más rápida en encontrar soluciones. A todo mundo lo puedes hacer pendejo, menos a ti mismo. Tú no te puedes autoengañar. Y fue como el, a ver, yo ya sé que soy una persona que, por ejemplo, en su momento, cuando era más joven y no tenía hijos, me paraba a las cuatro de la mañana. Ahorita ni de pedo, ¿no? Siete y media y digo, güey, es nusa, le da destacada, es el despertador, ¿no? Pero cerca de las nueve sí me paro. Entonces vamos a hacer una rutina que no sea la típica rutina de Gossip Girl a las cinco am. Y me ponía, yo me ponía a buscar así un chingo de tutoriales de cómo ser más productivo, cómo implementar sistemas, sobre todo sistemas, en mi caso tecnológicos. Cosas que me hagan, dicen que los huevones inventamos sistemas para hacer las cosas más sencillas. Y eso hicimos. Manu también así de repente está así acostado en la cama. Por ejemplo, ayer tenemos que entregar para hoy un día así 70 copies para clientes. Y le digo, Manu, no tienes nada, pa. Ahorita lo hago, estoy viendo mi serie, tres de la mañana. Y yo, Manuel, hay que entregarlo. Y Manuel, mira, es un sistema, click. Y yo, no manches. Entonces, más que nada eso. O sea, buscar cómo hacer tu trabajo de una forma más rápida y también, obviamente, en cierto punto, adaptarte. De repente, si agarrar a él, ayer, por ejemplo, queríamos marranearnos con puras palomitas y dormir. Y fue, a ver, si no nos paramos, ¿sabes la chinga que nos va a caer mañana? Claro. Así tienes razón. O sea, de vez en cuando toca jalarse el pelo. Creo que es parte de madurar. Como un regaño propio. Sí. Y sabes que si esa rutina no te funciona, pues cámbiala, ¿no? O así de que metas como tu método en el que te funciona cómo hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, fue nuestro incentivo. Ahorita para enero queríamos un Xbox, ¿no? Entonces, tengo a mi diseñador, a Manuel, a mi bebé, y a mi existente. Y pues yo soy como la mamá de todos, ¿no? Porque soy ya más señora que ellos, ¿no? Entonces estaban así de que bubuneando y yo soy la que lleva, nos dividimos, ¿no? También es esa parte, aprender a delegar. Entonces, Manuel hace como la parte de diseño junto con Toño y hacen videos. Yo hago toda la parte de logística y planación. Entrégase fecha, calendario hacia acá, me sustenta como la parte de juntas y Alex, pues según es nómina, ¿no? Pero ni paga. Entonces, este, le digo, a ver, aquí todos somos huevones, la neta, y somos ahora como obviamente como una empresa millennial, ¿no? Que queremos todo gratis y sin hacer nada. Y les digo, miren, si trabajamos este método, me desvería hace una noche, podemos trabajar nada más lunes, martes, miércoles, y luego descansar cada tres días, diez días. Van a ser tres días y de trabajar 15 horas, pero los demás si no trabajamos nada, ni con el bebé, ni nada, y generamos más dinero y nos compramos un Xbox. ¿Qué les parece? Entonces ahora cada mes tenemos así un gasto de que ahorita, por ejemplo, estamos yendo por Nintendo, ¿no? lo tenemos en la oficina. Y así es de que va. Entonces, estamos diciendo que todos desde 7 de la mañana hasta 6 con puro café, dándole en chinga, pensando en el incentivo que es el güey. Tenemos de vacaciones 15 días y trabajamos menos tiempo, pero son muy buenos al final. Esa es la parte de encontrar la parte. Pero entregan. Sí, entregamos, pero nos funciona y ese es nuestro método. Es el lejitos para darme un sitio si quieres en pijama, pero hay tres días que son así de full y nadie me puede fallar. Porque si uno falla, todo se va a la mierda. O sea, todo el producto que acabo de hacer se va a la fregada y ya no funciona. Y, por ejemplo, ¿crees que me podrías dar tres ejemplos de trabajos remotos y más o menos cuánto generan cuando alguien va empezando en ellos? Te voy a dar así los que más la gente busca porque son como los más de TikTok. Ok. Asistencia virtual, que es una asistente igual que administrativa, pero digital. Cuando yo empecé ahí que era una novata, yo generaba al mes como 2 mil pesos y trabajaba una hora lunes a jueves, nada más. Mexicanos. Ok. No sé cuántos ahorita dólares, pero 2 mil pesos mexicanos. Lo más que iba a generar trabajando ya 40 horas por semana como un trabajo normal. Ahí fueron como 45 mil pesos al mes con un solo cliente. ¿Cuántas horas al día? 40 horas a la semana. Con la que ocho diarias, ¿no? Lunes a viernes. Ahorita con la agencia, pues obviamente también es que varias veces varía mucho porque depende si eres empleado o eres empresario, que es lo que les digo, ¿no? Para un empleado pues solamente tienes un salario y te lo aumentan pero tienes un tope, ¿no? Nunca vas a ser un CEO o un dueño porque pues no pasa. Pero si tienes una empresa pues obviamente tú puedes en su momento darte a cobrar más. Yo cuando empecé cobrando yo cobraba por hora en dólares 3 dólares. Era súper poquito. Ahorita cobro 45 dólares la hora. O sea, yo me gano en una hora un salario mínimo más veces, ¿no? Claro. En la agencia hemos generado, cuando hemos tenido así buenos proyectos, en un mes 95 mil pesos. Ok. A veces 50, a veces... Nuestro salario bajo, ahora sí como diría el de Monterrey, ¿no? Un salario humilde, a veces de repente nos va en 30 mil pesos. Tenemos 21 y 24 sin carrera. Entonces, puede variar mucho. En cuanto a nosotros que hacemos contenido para redes que se vuelve un área muy demandada. He conocido gente que hace, por ejemplo, páginas web y no manches, que habrá por cada página web 40 mil pesos. Ahorita está muchísimo pegando nuevamente la parte de inteligencia artificial. Estos cabrones también ganan muchísimo. Tengo una pareja de amigos también de mi edad que viven por el sur que son programadores. Igual, los dos dejaron la carrera así de que la fregada, empezaron a estudiar. Yo creo que fue fácil ganarán 70 mil pesos cada uno. O sea, depende mucho. Obviamente no inicias en el escalón 100, vas poco a poco, pero si te agarras bien a ver qué es lo que tú puedes dar que a los demás, como tu diferenciador que le llamo yo, puedes cobrar lo que se te dé la gana. Porque si no eres ok, imaginemos que te quedas con un empleo fijo porque te gusta el empleo de cada, que te paguen cada 15 días. Pero en un side income, en un ingreso aparte, puedes tener una mini startup de programadores y que trabajen para ti. Solamente cierras clientes y los chámbalos en ellos y sigues cobrando. es más que nada de eso. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando eres nómada digital, pero trabajas con jefes o clientes que están en otros países? ¿Qué tanto cambia como cultura y horarios? Pues obviamente los horarios dependen, ¿no? Yo llegué a tener clientes de Japón, no la tenía junta a las 3 de la mañana y era de buenos días, ¿no? Aquí están tus reportes. O sea, siempre llegó a tu... Yo, por ejemplo, en la agencia decimos, no, güey, ya Pakistania, ya para allá no tocamos porque sabemos qué es no dormir, ¿no? Ok. O sea, obviamente, si eres jefe, ¿no? Pues te adaptas, al final es tu cliente, ¿no? Pero pues también si es una empresa, generalmente, pues es que depende mucho de la empresa. Ahora sí que hay de todo. Hay tantas empresas muy grandes que te pagan muchísimo dinero. Hay un tipo de empresas remotas que son las que más recomiendo que se llaman remote friendly o amigables remotas. Ok. Este tipo de empresas te pagan igual. Eres como un empleado godín de oficina con tu horario de 9 a 5 o el horario que te den. Puede ser en la mañana, tarde o noche, dependiendo la empresa. O turno o nocturno también puede haber. Pero el tema aquí es que son empresas más humanas, ¿no? Te dan de que si tienes un bebé, cuatro meses de vacaciones. Te damos vacaciones obligatorias, tienes que tomar al año 50 días. Y te damos aparte, son empresas que esto es lo que tengo que el mundo remoto comparado con la TAM, lamentablemente. Te dan dinero para que te vayas a un coffee shop a trabajar. Te dan dinero para que sigas estudiando. Te dan dinero para que te prepares. Si tienes un proyecto aparte, no sé, que quieras vender platitas, te empulsan a cómo podemos apoyarte. Entonces, si para ti lo tuyo es, yo quiero seguir siendo godín porque no me gusta ser como tú, que dependas de tus clientes, que puede pasar y está totalmente válido, vete por una empresa que sea humana. No caigas en el mismo patrón de agarrar a una empresa que te negree porque, güey, no. O sea... Ok, ¿y cómo identificas una empresa humana y una que dice ser humana? Casi siempre cuando vas a una página... ¿Cuáles son las red flags de las empresas humanas? Ay, pues mira, casi igualito que en el mundo presencial. Obviamente las... El típico cliente o jefe que te quiere marcar a estas de la mañana porque tiene un pendiente, red flag, ¿no? O sea, buye de ahí. El típico cliente que te dice que yo trabajo mejor que tú o lo haría mejor que tú, vete de ahí, ¿no? No manches. Me ha tocado. O sea, clientes que pagan una caca y así de que, güey, pues hazlo tú, ¿no? Entonces, vete a la goma, ¿no? También jefes. El típico cliente que te dice, ay, ¿tienes un problema? O jefe, ¿no? No me importa. Red flag, ¿no? No te diré que te paguen poco porque ellos son startups, son como iniciantes y pues no tienen tanto para pagarte. Sí. Pero que siempre te quieran mantener con un salario de voluntariado, no, hombre, tampoco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O que te quieran decir, ay, ¿trabajamos lunes a domingo y tienes que contactarme todo el tiempo? No, hombre, también. Así siempre las empresas como humanas, cuando estás a su página web y te das cuenta de los beneficios, ¿no? Te viene de que el apartado de benefits y te vienen ahí todas sus prestaciones y te das cuenta enseguida porque lo ves como un cuento de hadas. Si la empresa parece sacar un libro de cuento de hadas, es una buena opción, generalmente. O sea, aquí sí puede ser verdad aunque se vea demasiado bueno. Sí, justo. Ok. Justo es lo que me dicen a veces que de repente no lo creo. Dice que es demasiado bueno para ser verdad. Yo también ya paso por ahí y sí pasa. O sea, sí pasa, neta. Que no te la crees y sí. Sí pasa, o sea, lamentablemente. Ojo, también ahora y más como esta cultura también ya nueva también aquí en la TAM, poco a poco se está como metiendo en mejorar las empresas. Pero es como hemos crecido de no puede ser verdad. Eso no pasa. Es lo que te decía volviendo al punto, ¿no? Justamente como estás acostumbrado a lo malo que cuando te llega algo bueno dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Pero qué me esconden? Pero no te esconden nada. Simplemente, pues, tómalo. Claro. O sea, no hay más. Se me olvidó decirte pero no sé si quieras sostener un velociraptor por el momento. Es que tenemos de la isla un chortiano. Para la última sección del podcast. Solo no lo muevas muy brusco porque sí muerde. Ay, pero sí, con razón. Se ve, se ve. Bueno, para el final del podcast hay dos cosas. Ok. ¿Estarías dispuesta a compartirnos un momento que te mantiene humilde? Los calcetines. Cuando no encuentras el par y están todos rotos, uno roto y uno sucio y te los pones porque tienes que ir a la calle. Pero bueno, no lo... Nadie se da cuenta. Sí, no. Bueno, cuando vas al aeropuerto sí me ha pasado que digo no me van a hacer quitarme los tenis y luego sorpresas y tengo que mostrar mi calcetín roto. Es verdad. Sí, yo creo, yo creo que eso, yo creo que eso. Igual me ha tocado el ponerle... Ayer nos pasó justamente que estábamos lavando ropa y no nos había caído dinero y pues fue como echarle el agüita al bote solizante para alcanzar a lavar la ropa porque no nos salía, ¿no? O sea, eso. Yo creo que eso nos ha pasado. Bueno, la última sección se llama Ya estoy harto y es una sección en la que tienes un minuto para quejarte de lo que tú quieras. Yo voy a empezar. Ok. Yo voy a poner el cronómetro. Aquí voy. Ya estoy harto de la gente que saca a sus perros a pasear sin correa. Güey, si no pueden ser libres en tu casa, mejor no los tengas, no se vale que lleguen a olerle el culo a otros perros que no quieren que les huelgan el culo o a morder otros perros porque los trae sueltos. No se vale, ¿no? Por más buenos que sean en tu casa, no sabes qué va a pasar si se exciten demasiado o si se pongan agresivos o si algún olor los saque de onda o si yo vaya corriendo y digan se ve mordible ese vato. Ya estoy harto de que tengan demasiada confianza si sus perros son animales y yo antes seguía a un güey que entrenaba cocodrilos y hoy dije le voy a dar un follow porque se está arriesgando demasiado ese pelado y si se lo comen ni me voy a enterar. Entonces ya estoy harto gente que no le pone correr a sus perros o a sus cocodrilos. Un buen motivo para enojarte, para enojarte todos los días. Es que no se vale. O sea, cuando sale mi perrito y veo uno a lo lejos que está suelto digo, no sé cuál es la personalidad de ese perro, no jalo. Vámonos. Personalidad. Ok, tú me dices, ¿lista? Va, va, va. Va. Yo estoy harta de los taqueros que tienen limones más secos que vas por tu pinche y que quieres como con peñita y no tienen piña o tienen una madre toda quemada o el limón más seco que una piedra y te dicen, sí, jala, joven. Solo apriétale más duro y no mames. O sea, ya no estoy apretando a saltar mi pinche fuerza. O sea, no. Yo creo que eso es lo que más me tiene enojada. A veces sí me molesta mucho que voy por mis taquitos de pastora y por la casa tienen bromo los buenos, ¿no? Ok. Y llego bien contenta. Puta, yo no puedo comer sin limón como buen mexicano. Claro. Y cuando peo el limón, pues no tenemos, pero tenemos rábanos, ¿no? No me pides. ¿Qué piensas para un pinche limón, güey? ¿Qué te cuesta? Si no, pues mínimo, voy y lo compro, ¿no? Hay un señor al lado, aparte son peores los limones, hay un señor al lado en una tiendita que vende como verduras y me dice, ah, sí, vendo limones. Ven, son unas piedras, neta, son unas piedras y el cabrón se atreve a cobrarlas. O sea, sí, de que cinco cada pinche limón. Sí, que cuánto cuesta cada gota que va a salir de las tres. A dos pesos la gota. Las tienden de que así con un entrenador de verduras frescas y yo me pago en su sorpresa. No, yo creo que eso. Excelente, un minuto y seis segundos para que los taqueros se pongan las pilas porque a veces sí parece que ya diez personas utilizaron el limón. Sí, anda. No se vale. Y ahí los dejan aparte todos babeados. No, qué asco, qué asco. Y por último, no sé si nos puedas regalar como una ley que tú pongas para los emprendedores. Si te vas a rendir fácil, no lo hagas porque emprender fácil, emprender no es fácil. O sea, cambiar tu vida de lo que hacemos generalmente a algo nuevo o anormal como dirían muchos, no es sencillo. Es mucho poner límites entre con familia, con amigos, soltar gente, soltar miedos, trabajar en ti y si no estás listo para darte el putazo de darte cuenta de todo lo que hay que cambiar, ni le entres. O sea, porque luego la gente viene con que es que esto no funciona. Sí, güey, porque vienes con una mentira completamente diferente. Excelente. Yo creo que eso. Muchas gracias. Por nada. Así nos despedimos. Bye. Bye.